Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 21 de octubre al domingo 27 de octubre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres súper bien. Este, pues ya hasta se extrañaba el video, hacer el video. Te quiero recordar, esta semana, el 24 de octubre, celebramos y conmemoramos al arcángel Rafael. Se le conoce como el arcángel sanador, su día es el jueves, su rayo de luz es el verde esmeralda. Este, y tiene varias propiedades aparte de la sanación. Este, también quita obstáculos y abre caminos, armoniza situaciones. La salud en sí es armonía en su totalidad, ¿no? Que todo está en armonía. En el, en el, en la esfera física, en la emocional, en la mental, en la espiritual. Entonces, bueno, este, nada más para, este, haberlo mencionado. Por lo mismo, aquí están las cartas de Rafael. Voy a escoger una carta para ese día, que es día jueves. Y las demás cartas, pues ya sabes, al principio una de la Virgen María, de Doreen Virtue, que son estas de acá. Luego tres de mis cartas, que son 60, para una, para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y una carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran un cumpleaños, un aniversario, cualquier situación. ¿Ok? Bueno, pues empecemos. Me guío siempre por mi intuición. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas. Y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y bueno, empecemos. Esta es la carta. Tiene que haber certeza en el momento que sacas la carta. Y tiene que fluir la carta. Si se atora, entonces, pues no fue la carta. Y si casualmente, pues ya lo has visto en otros videos, si se llegara a caer una carta, la tomo como carta adicional todavía. Es información adicional que nos quieren hacer llegar. Muy bien. Para el día lunes y martes. La carta es esta. Para el miércoles y el jueves. Y para el viernes, sábado y domingo. No forzo situaciones hasta que no esté seguro, hasta que no sienta que esa es la carta. No hago nada. Aunque tarde, hay veces que fluye y es muy rápido. Y hay otras veces que tarda un poco más. Dejo este espacio para esta de Rafael. Este es el librito. Puede ser que se me olvidaron. Hay cartas. Hago lo mismo. Este es de Rafael. A mí en realidad no me gustaron mucho, la verdad. Como que les siento que son un poco repetitivas. Los mensajes varían un poquito el asunto, pero no es... La verdad no son mi hit. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber Rafael para esta semana. En especial en su día. Se me cayó una carta, pero esta ya no la tomo como tal, porque esto ya fue una torpeza. No es cuando estaba barajeando las cartas. Y estas son las de la guía diaria de Doreen Virtue. Una sola carta con mensaje adicional para todos nosotros. Y ya saben, muy en especial, el mensaje para quienes celebran su cumpleaños. Yo tengo una amiga muy querida que justamente ese día, el 24 cumpleaños. Y bueno, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes y en especial a mi amiga. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura y la interpretación de las cartas. Y vas a ver cómo se va enlazando todo esto en un solo mensaje. Muy bien, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Dice, help, salud. Que bueno, miren, justo estaba hablando de la armonía. Entonces, bueno, siendo la semana o el día 24 y la semana del arcángel Rafael, pues nos están pidiendo armonizar. Así se ve la carta. Y dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchados y contestados. Entonces, bueno, nos están diciendo, estás comunicándote con la corte celestial, pero esa comunicación es recíproca. No solo hemos recibido tus plegarias, tu oración, sino también ha sido contestada y favorablemente, ¿ok? Como dice, milagros sanadores. Entonces, bueno, como decía, no solo la salud física, puede ser, pero no nada más. También puede ser que sea la emocional, la mental o la espiritual, ¿no? Si hay mucha ansiedad, si hay mucha tristeza, mucho miedo, incertidumbre, etcétera, ¿no? Todo lo que son frecuencias bajas, pues hay que pedirle a Rafael que nos ayude a elevar esa frecuencia. Y, por otro lado, bueno, si es algo físico, también que nos ayude. Y cualquier plano de, o sea, yoga, reiki, este, cualquier tipo de sanación que haya, siempre aparte de la terapia que vayas a tomar, se hace hincapié en que tomes los medicamentos que te receta el médico. Nunca es, ok, esto va a ser tan milagroso y tan maravilloso que lo demás lo deja totalmente a un lado, ¿no? Entonces, bueno, siempre es una combinación de factores, ¿ok? Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice sabiduría. A ver, se vea Arcángel Jofiel. Así es. Y dice, Arcángel Jofiel, las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Y, ojo fiel, te ayudo en reconocerla nuevamente. Y esta sabiduría es una sabiduría global. Una cosa a veces es tener el conocimiento y la inteligencia acerca de una situación y entenderla. Pero esta sabiduría va mucho más allá de, es más envolvente, es mucho más global, ¿no? Es donde no solo entiendes esta situación y esta y esta, sino entiendes todas y todo en su totalidad. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros tenemos esta, se habla mucho de la inteligencia, que es la inteligencia emocional, por ejemplo. Pero esto va mucho más allá de, ¿no? Ya es un poco más espiritual, de entender realmente al mundo, el proceso de la vida, el por qué estamos acá, ¿no? La relación entre la vida como tal y el plano celestial, etc. Entonces, bueno, esta sabiduría la tenemos dentro de nosotros. Es parte de nuestra trayectoria como alma que cargamos con toda esta información y es cuestión de sacarla. Y como dice la carta, la respuesta está en ti. Yo como entiendo también, desde el punto del cristianismo, que dice que, bueno, Jesús va a venir otra vez a la tierra, yo lo entiendo de tal manera que ese Jesús no va a venir físicamente, ni, digamos, que lo veamos, sino de reencontrar a ese Cristo interno que vive dentro de nosotros, porque somos parte de esa co-creación y somos parte de esa divinidad a través de nuestra alma, hacer contacto con esa divinidad y con eso reconocemos y reconectamos con ese Cristo interno, ¿ok? Y ese Cristo interno tiene toda la sabiduría porque proviene de la fuente misma. Entonces, de ahí provienen todas las respuestas, ¿ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, perdón. Entonces, puede ser, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero puede ser que el proceso vaya a ser de, este, pues perdonarnos algo o perdonar algo a los demás. Ahí te vamos a ver cómo siguen las cartas. Dice Arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón, ¿ok? Entonces, bueno, esta carta también ha salido mucho en este mes, me llama un poquito la atención, este, que sea tan seguido, pero bueno, es real lo del perdón, ¿no? Este, una vez, el perdón tiene que ver también con liberar, con soltar, ¿no? Con ya, dejar fluir las cosas. Y es algo que siempre he comentado. Cuando está ocupada esta energía, esta parte físicamente, con esta caja, pues está ocupado este espacio. Y si nuestras preocupaciones o una situación está ocupando este espacio, pues no puede llegar otra cosa, ¿no? El momento que soltamos, perdonamos, pues puede llegar las respuestas o puede llegar la solución o puede llegar algo, pero en positivo, ¿no? Entonces, bueno, tal vez se refiere a eso. El Arcángel Rafael nos quiere dejar saber en su día, el jueves 24, lo siguiente. Dice, Exercise is key. El ejercicio es la llave. Así se vea. Y dice, Dear Arcángel Rafael, thank you for motivating me and guiding me to an exercise program that fits my schedule, interest and budget. Querido Arcángel Rafael, te agradezco que me motives y me guíes hacia un programa de ejercicio que concuerde con mis horarios, intereses y posibilidades económicas. Y bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Almas Gemelas. Es el Arcángel Chamuel, el Arcángel del Amor Incondicional, que dice, Déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntas, juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. Y bueno, este tema del alma gemela ya lo he tocado varias veces, desde el punto de vista romántico, de Disney, pensamos que la alma gemela pues es un poquito la historia de la princesa y el príncipe, ¿no? Que estaban pensados uno para el otro y es este, la pareja ideal, ¿no? maravillosa. Pero muchas veces un alma gemela puede ser una amistad o puede ser un pariente, puede ser nuestro ángel guardián y hay veces que funge un poquito más como un espejo y nos deja ver pues lo que se refleja, o sea, tanto las virtudes como las cosas negativas. y a veces nos complementa porque esta alma gemela tiene tal vez la virtud o no es que la tenga, le es más fácil, digamos, algo que a nosotros. Entonces, por ejemplo, si a mí me cuesta trabajo soltar, puede ser que a esta alma no le cueste nada de trabajo y sea un alma totalmente libre y flote por todo el mundo y le encante la libertad y no se enganche con facilidad. Entonces, y fluya con mucha facilidad. Entonces, bueno, eso se lo puedo aprender en esta alma gemela, ¿no? Entonces, bueno, para aclarar en cuanto a la alma gemela, ¿no? No tiene que ser el punto de vista romántico. Puede ser, no lo excluyo, ¿ok? Muy bien. Como carta adicional, nos dicen los ángeles, felicidades y bendiciones, life purpose, propósito de vida. Así se ve la carta. Y dice, The purpose of your life is to serve in a way that brings great joy to yourself and others. Tu propósito de vida es servir a los demás de tal manera que te traiga gran alegría tanto a ti como a los demás. Don't worry about finding your purpose. Instead, focus upon serving a purpose and then your purpose will serve you. Ay, miren qué bonito. No te preocupes en encontrar tu propósito. En cambio, enfoca tu atención en lo que te has propuesto y entonces ese propósito te va a servir a ti. Me encantó esta carta. Está muy padre, muy buena, muy intensa. Entonces, bueno, yo como la entiendo es un poquito como una purgación, una limpia, un prepararnos a subir a otro nivel, ¿no? Es como un juego de los de internet donde vas subiendo de nivel y adquieres más vidas y más poderes y más armas. Pues en lo mismo estamos, ¿no? En la vida, pues vamos progresando y vamos evolucionando y vamos creciendo. Entonces, bueno, siento que ahorita es hacer un estar en armonía en todos los aspectos de nuestra vida utilizando la sabiduría interna que hay dentro de nosotros. Todavía perdonar o soltar algo que no hemos soltado. Ayudar y no olvidar que no solo es un rollo espiritual, sino pues tenemos un cuerpo físico que tenemos que cuidar. Apoyarnos a través de nuestra alma gemela para todavía ver las cosas que no hemos visto y encontrar un propósito de vida que nos encante. Bueno, pues yo tengo varios, y como la vida misma pues me encanta. Entonces, bueno, pues la gente que ya me conoce de tiempo pues sabe que soy pintor y me gusta pintar, me gusta también el mundo holístico, tengo dos maestrías en Reiki. Entonces, bueno, hay muchas cosas que me apasionan en la vida y yo sí he entendido de que el mundo energético, espiritual, como lo quieras llamar, el universo te apoya el momento que tú encuentras lo que a ti te apasiona. Tal vez no sepas de dónde va a llegar el dinero y de repente de manera inesperada llega, o se abren oportunidades, etc. Entonces, tú haz lo que te encanta y no te cuestiones tanto el cómo voy a resolver y cuándo voy a no sé qué, porque el cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles. Y hazlo. Y tal vez no lo hagas de lleno si te sientes insegura en cuanto a, pues no sé, que no haya una entrada fija económica. Si te da mucho miedo, entonces, bueno, guíate por tu intuición y no lo hagas de golpe. Nunca es bueno hacer todo muy de golpe, pero puedes tomarte unas, no sé, dos, tres horas al día para hacer lo que te apasiona. Y ya llegará un momento en que de solito las cosas se van dando y se van cambiando de una manera favorable para que inviertas más de tu tiempo y de tu energía en lo que te apasiona y te gusta, en ese propósito. Y así ese propósito que no solo te ayuda a ti, sino a los demás, también te está sirviendo a ti y llega un momento en que todo cambia para el bien mayor de todos los involucrados. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que queda bastante claro y no tengo que aclarar mucho más. Te mando un abrazo de luz, te deseo lo mejor para esta semana y también voy a subir probablemente en el transcurso de la semana el video de la semana que sigue. Igual y lo llego a hacer hoy o mañana, todavía no sé. Este, porque ahora sí hasta fines de año voy a estar algo ocupado, entonces puede ser que a veces haga esto más seguido de pregrabar un video y subirlo de una vez. ¿Ok? Un abrazo de luz que esté súper bien. Muchísimas gracias por compartir, por ser parte de Adama's Bienestar Holístico. Expande tu luz y haz de este mundo un mundo mejor. Recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Goza la vida, disfruta. Deja que el sol empape tu mundo con su brillo a pesar de cualquier situación. ¿Ok? hasta la próxima ocasión. Namasté. Nicaragua de la ciudad de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!